Hola Fer, ¿qué pasa viejo? ¿Estás llorando? Pero no, ¿cómo se te ocurre? Soy un hombre grande yo Capaz está picando cebollas, practicando para Masterchef Quedé fuera del programa No, otra vez, quedaste afuera dos veces en el mismo semestre ¿Tenés cositas del boca de robarrena? Nadie les pidió opinión, vayamos a Diarano por favor que no tenga un buen día Es que hay tantos temas que no sabemos por dónde arrancar Empiecen por lo primero, ¿cuál es la noticia de la semana? Me parece que lo de cabaña boca, que está bastante, bastante difícil El tipo tiene un contrato multimillonario, la está rompiendo en Manchester, no lo veo posible Está inflado, hizo dos goles esta semana igual que Soldano Es más, tengo la información de que harían un trueque De hecho el Manchester va a tener que poner guita arriba por Soldano Necesitan un 8 sí o sí Yo no sé de dónde sacan ustedes la información, pero me lo anoto Total, el pavo que pone la cara después soy yo Si haces un resumen de la semana, no te olvides de poner el atentado del Camp Nou ¿Eh? No me enteré de nada, ¿qué pasó? ¿Cómo que no te enteraste Fer? Hubo una explosión en el partido de Barcelona, salió de todos lados ¿Pero hubo heridos? Messi, ¿está bien? Piqué, ¿cuenta como herido o ya jugaba así desde antes? Pero, a ver muchachos, no encuentro nada acá de lo que dicen Yo te leo Fer, yo te leo Bombazo, Granada sorprendió en Barcelona Granada es un equipo de España, animalito Era la chance para quedar punteros Encima justo que es el último torneo de Messi ¿Pero vos decís que se va al PSG? Parecen que quieren juntar a Cristiano, a Messi y a Neymar ¿Pero ustedes se imaginan algo así? Ya está, es el fin del fútbol ¿Contra quién puede llegar a perder un equipo así? ¿Y el pinche de Cielinski? Capaz un empate le saca Sí, el ruso Cielinski, sí, pero bueno, es una locura, parece un equipo de PlayStation Fer, está todo abrochado, lo tengo de una muy buena fuente ¿Times New Roman 12? No, una mejor, el tío de Roque es conocido, del jeque árabe, dueño del PSG Me estás jodiendo Olvídate Fer, unos días salta la bomba Este amigo de mi tío me lo contó todo ¿Pero es tu tío o un amigo de tu tío? Es lo mismo, es que yo soy como Ibai Llano, que le digo tío a todos Vamos por partes, porque yo esta información la tengo que dar en el prime time de la televisión argentina ¿La fuente es confiable? ¿Sí o no? Sin duda, yo le compro siempre ¿Le compras qué? Fatay, shawarma, el tipo tiene un puestito de comida árabe que es una locura ¿Pero no es que es un íntimo amigo del jeque dueño del PSG? Íntimo, íntimo, no, pero tiene relación ¿Qué tipo de relación? Es descendente de árabe, no era de turcos, tu vieja siempre le dice el turco No, no, creo que no, el turco es otro, es uno que fue presidente Pero aunque sea, ¿lo conoce al jeque? Qué sé yo Fer, son medio árabes los dos, así que se deben conocer A ver, ¿vos cuántos árabes conocés? Haceme un favor, pasame el teléfono ¿Vas a llamarlo para chequear la info? No, le voy a pedir un Fatay, estoy hinchado de las pelotas de cocinar Fuerte un aplauso para Fernando Carlos, lo dice todo pero hoy